La vida difícil se me hace, mantenerme en este viaje, sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace, cargar todo este equipaje, se hace dura la subida el caminar. Esta realidad pirana, que no se ríe a carcajadas, porque espera que me canse de buscar. Cada burla, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrupa de mi última canción. Cada fecha postralada, la salida y el plan de calma, y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace, estas noches de coraje, lejos de la trampa y la constitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace, seguir pagando peaje, en esta ruta de locura y a mi Dios. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada boda, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrupa de mi última canción. Cada vez, cada paso en mi carrera, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Cada vez, cada paso en mi carrera, la salida y el oxígeno de mi respiración.